Señora de la Asunción, miembro de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil y de la Cámara Paraguaya-Chilena. Amplia trayectoria y conocimiento en los temas de transporte, logística, parques industriales y afines. Con ustedes, Fabio Fustagno, director de Nuestra Señora de la Asunción. Aficionado a la disrupción, la tecnología y el deporte. Siente una gran pasión por su familia y amigos. Sueña con un Paraguay más inclusivo. Más de 18 años de experiencia en el sector financiero. Actualmente, presidente de Grupo Vázquez, CEO de Bueno Bank y anteriormente CEO de Credit Centro. Se ha especializado en finanzas, business management y transformación digital e innovación de servicios financieros en el prestigioso INCAE. Además, ha completado el programa de alta dirección en el IAE y un Executive Program in Marketing en la Universidad de Miami. Su formación se complementa con un curso Theory and Tools of Negotiation Project que realizó en Hadbar. Sostiene que le encanta compartir con sus hijos, Facu, Lu y Fede. Y se mantiene en constante movimiento, siguiendo las inspiradoras ideas de su mejor amiga y esposa Lala. Con ustedes, Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez. Hola, hola, hola. Sí, muy buenas tardes, damas y caballeros. Qué placer compartir con ustedes. Me presento, David Chamorro, periodista de Cinco Días. Un poquito más mi silla para que se le vea a Miguel. Ahí creo que se nos ve bien, ¿no? Me pongo un poco mal costado. Perfecto. Creo que yo llegué para el momento más interesante de este congreso. No quiero desmeritar, evidentemente, a los fundadores y a ese speech. Fantástico que tuvimos durante horas de la mañana. Pero vamos a dividir esta tarde en dos paneles. El panel de segunda generación y tercera generación. Que más allá de lo que tiene que ver con el linaje sanguíneo. Tiene que ver con esa transición a ese segundo aire que recibe la empresa. A nivel de innovación, a nivel de transición y de valores. Y por eso que les explico un poco de la dinámica. Ya que tenemos poco tiempo y somos muchos. Y queremos escuchar todos esos puntos de vista que tienen estas personas con vasta trayectoria. Voy a hacer dos rondas de preguntas. Son dos preguntas que las voy a complementar como una doble. En promedio, cada uno tiene cinco minutos para ir respondiendo. Dar un poco de su perspectiva. Y con eso vamos cerrando. Y si nos sobra un tiempito, hacemos de por ahí una reflexión final. ¿Les parece? Quiero arrancar con esto. Y tiene que ver justamente con la transición generacional de esos valores. Del fundador a este segundo aire. ¿Cómo se da? ¿Qué tanto cuesta? Tiene mucho que ver. Y por otro lado, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Desde ya tiro la puntita que yo había conversado hace tiempo atrás con Fabián. Y me comentaba lo que se me quedó en la cabeza. Ellos tienen un consejo familiar en el grupo GPSA que me parece sumamente clave para poder dilucidar todos los problemas y dilemas. Porque las empresas familiares tienen un aditivo. Y es que tiene una connotación emocional más allá de una empresa tradicional. Y es donde se da ese código. Entonces, son dos preguntas. Por un lado, ¿cómo se da esa transición? ¿Qué tanto cuesta? Y por otro lado, ¿qué estrategia se puede aplicar? Y arranco con Miguel. Ya te agarré desprevenido. Hola a todos. Muchas gracias. Yo le di mi micrófono a Andrés para que él empiece. Pero me senté mal. Muy bien. Bueno, realmente, yo soy hijo único de padre y madre. Todos mis hermanos somos medio hermanos, pero siempre desde chicos nos criamos todos juntos. Y por ende, entonces, yo soy tipo un híbrido de segunda generación genuina por el negocio financiero, pero tercera generación por mi abuelo. Ok. De hecho, yo me llamo Miguel porque mi abuelo se llamaba Miguel. Entonces, para mí, yo crecí con la imagen de mi abuelo y la de mi papá. Pero yo vivía con mi abuelo desde chiquitito y hasta los, a ver, hasta los casi los 17 años que terminé el colegio, ¿verdad? Y, bueno, y él, entonces, muchos de los valores que yo tengo hoy en día se dan de esa imagen y también de mi papá. Mi papá fue quien a mí me enseñó lo que es realmente el trabajo. Yo inicié a los, pero porque yo quería, no, porque me obligaron, ¿verdad? A los ocho años haciendo fotocopias en Credicentro. Y me acuerdo perfectamente bien el tiempo que me llevaba caminando desde Credicentro hasta Banco Continental, que yo tenía que hacer los depósitos de todos los cheques, ¿verdad? Tenía que escribir a mano. Lógicamente no sabía escribir, o sea, sabía sumar, pero no sabía escribir bien. Entonces, el tesorero me ponía ahí, yo copiaba. Y mi papá chequeaba si realmente era mi letra, porque él quería que yo, en ese entonces, los depósitos se hacían a mano, ¿verdad? No como ahora que es todo más automatizado. Y bueno, entonces yo realmente en la empresa hice, desde depositar cheques en los bancos, hacía, en lo que respecta al negocio financiero, hacía las referencias comerciales. En ese entonces existía Enforcon, lo que hoy es Equifax, y te enviaba, vos tenías que llamar y te enviaban por fax, la, la, ¿cómo se llama?, el informe del cliente. Y como el fax se, ¿cómo se llama?, se borraba, tenía fotocopía rápido. Entonces ahí, con mi regla, yo llamaba y después hice un sistemita ahí entre todos los que llamábamos en Credit Centro, para que sea más eficiente, ¿verdad? Entonces, porque no cuando teníamos que, qué sé yo, pedir referencia en Financiera Atlas, creo que era todavía cuando eso, ya, Financiera Atlas, estudió el teléfono, entonces hablábamos ahí, les pedíamos todo, ¿verdad? O sea, realmente pasé por todo, y yo creo que uno de los valores principales, justamente es, justamente que mi papá me enseñó, es el darle solución a los clientes, ¿verdad? O sea, la solución al cliente, hoy en día, desde bueno, ¿verdad?, estamos con una falencia de solución al cliente, pero arduamente todos los días trabajamos para mejorar, realmente tuvimos un crecimiento mayor a lo que esperábamos, gracias a Dios. Y bueno, y un poco, en mi caso, yo, creo yo que fue un poco más fácil escuchando la experiencia, un poco más fácil, porque yo, yo siempre fui muy de querer hacer las cosas, mi papá también una manera de no decirme que no, me decía, ¿querés un Playstation y trabajar por el Playstation? O sea, querés tal cosa y trabajar, entonces estaba yo ahí siempre haciendo, y bueno, y después yo crecí en la empresa, o sea, a mí siempre me gustó estar, o sea, me gustó mucho estar por estar con mi papá, por acompañarla a él, con mi abuelo también me gustaba mucho ir a la oficina, él me pasaba a buscar al colegio, en uno de los colegios que estuve, con el que terminé en el Bautista, que estaba cerca de su oficina, y yo me iba siempre a la oficina de mi abuelo, porque me encantaban los autos, como ella le hacía oficina ahí en Cóndor, sobre República Argentina, yo me iba y tocaba todo tipo pulpo, y hoy mi hijo es la misma cosa, tocaba todos los botones, a ver qué tenía, y siempre me gustó eso, ¿verdad? Y bueno, y finalmente, yo hoy, estoy yo, y está mi hermano Guillermo en la empresa, y Adriana también, que está en el directorio de la aseguradora. Nosotros tenemos un poco dentro de la transición, mi papá nos dio el lugar, ya hace varios años, cuando yo tenía 20 años aproximadamente, él me dijo, bueno, entrada de lleno, nosotros hicimos el pensamiento de Creícentro a la bolsa, cuando yo tenía 21 años, justamente con Gloria, que nos ayudó mucho desde Cadien, ¿verdad? Para todo lo que fue la, y eso nos ayudó un poco a la profesionalización, ¿verdad? Al comienzo fue muy difícil, pero luego un poco la misma exigencia que nosotros nos pusimos a estar cotizando en bolsa, ¿no? Que si yo que profesionalicemos el 100%, y hoy en día continuamos con eso, entonces, los que trabajamos dentro de la empresa, realmente ponemos todo de nosotros, pero también continuamente estamos aprendiendo y nos estamos también yendo a cursos y un poco ponernos al día, ¿verdad? Pero sí hoy, casi el 100% de la empresa está manejada por gente profesional que finalmente nos reporta a nosotros como accionistas. Entonces, yo soy el que, Guille y yo somos los que estamos un poco en el día a día, pero también con un directorio. O sea, hoy en nuestro grupo no hay más como antes era de que alguien toma la decisión. Antes en la época de mi papá, él bajaba y se hacía, hoy ya no. Hoy hay un directorio y hay muchas veces que yo me frustro, porque yo quiero hacer ya las cosas y mi directorio me dice, no, amigo, espera, ¿verdad? Entonces, y tengo que esperar únicamente, ¿verdad? Tengo que convencerle. Y bueno, me parece que es algo bueno de las empresas familiares y es una oportunidad que tenemos acá en Paraguay, de que tenemos excelentes profesionales, por lo cual yo creo que el futuro de las empresas familiares es la profesionalización y que en parte los familiares que estén adentro también sean profesionales. Claro. Creo que ya va a estar todos mis cinco minutos. Excelente. Un aplauso, por favor, para Miguel. Muchísimas gracias. Juan José, ¿cómo se va? ¿Esa transición? ¿Y qué estrategia funciona? ¿Qué es lo que hasta hoy podemos decir que ha mantenido vivo el grupo Minotecnia? Bueno, yo soy de la generación de Miguel, que somos víctima de esclavitud infantil también. Y trabajé en la empresa desde que me siento. Yo también me iba a la empresa y a mí me tocaba hacer inventario. Como terminaba el colegio en diciembre, arrancaba mis vacaciones trabajando al día siguiente y ya haciendo inventarios en enero, que era el calor tremendo contra el techo del local de Usoby Ayala, la que era nuestro único local, hacía inventario y el tinglado me llegaba a medio metro de la cabeza. Creo que por eso me quedé pelado. No, y nosotros somos cinco hermanos. Mi papá había creado la empresa hace más de 40 años con un cuñado. Si bien nosotros somos segunda generación de la empresa, somos tercera generación en el rubro. Mi abuelo, Juan José Mena, le había regalado unas máquinas a dos yernos para que hagan algo de trabajo metalúrgica y ahí arranca mi papá como industrial con un tío, con Gustavo Volpe. Después, en algún momento, ya pensando en esto que hoy nos convoca acá en el tema de la transición familiar, una de mis hermanas le plantea a mi papá, che papi, ¿cómo va a ser cuando nosotros seamos nueve hijos en la empresa? Entonces ahí mi papá empieza a hablar con mi tío y terminan separando. Ellos tenían dos empresas, Caños Titán y Luminotecnia, y terminan separando. Se queda Gustavo Volpe con Caños Titán, Plásticos Sociedad Anónima, y mi papá se queda con Luminotecnia. Entonces ahí ya era dividido cinco nomás, no dividido nueve. Y bueno, y se fue dando que todos los hermanos tuvimos, creo que solamente mi hermano mayor tuvo la experiencia de trabajar en otra empresa, pero después los otros cuatro, nuestra única experiencia laboral fue dentro de Luminotecnia y crecimos ahí, y crecimos trabajando en todas las posiciones, ¿verdad? Cuando arrancábamos, estábamos, casi siempre comenzábamos después de esa experiencia de explotación en el depósito, ya pasábamos al salón atendiendo clientes, entregando mercadería en el empaque. Siempre el paso era por el área comercial y después, bueno, terminó cada uno especializándose en diferentes áreas. Marisol en compras, yo estuve más en el área comercial, Rodrigo en fábrica y Gildita en la parte de marketing, que es la más chica. Ya hace algunos años, mi papá nos pone a nosotros, él siempre nos hizo participar mucho en las cuestiones estratégicas, en un momento nos dice, tenemos que hablar del protocolo, ¿y qué es lo del protocolo, papi? El protocolo es un documento que se usa para cómo va a funcionar la empresa cuando yo no esté. Entonces empezamos a hablar y empezamos a escuchar de temas que no sabíamos nosotros que en algún momento teníamos que hablar, como por ejemplo, si el día de mañana van a entrar parientes políticos y ese tipo de cosas, y bueno, escribimos cosas que no nos acordamos. Después, transcurrió el tiempo, estábamos todos recontra metidos dentro de la empresa y él nos empieza a hablar de vuelta de ese tema el día después de él. Me acuerdo, yo estaba en el 2014 estudiando afuera y me llaman mis hermanos y me dicen, nos queremos juntar porque papi dice que quiere salir de la empresa y ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Entonces, queremos juntarnos a ver qué va a pasar. Armamos un Zoom, nos juntamos y dicen, empezamos ahí a tirar ideas de qué es lo que íbamos a hacer nosotros y bueno, una de las ideas que se le ocurre a mis hermanos ahí y yo creo que fue una de las cuestiones que fue fundamental para esta transición fue juntarnos los cinco con un psicólogo. Y era un psicólogo, esta es una persona de confianza que hace mucho tiempo estaba vinculado a diferentes los hermanos y mis viejos. Entonces, nos juntamos a trabajar con el psicólogo, a trabajar, nos juntábamos a conversar con el psicólogo y eso después de un año de estar haciendo ese espacio donde nunca, hasta hoy no tiene nombre. O sea, ustedes me preguntan cómo se llama eso, el consejo de hermano, no tiene nombre. Se llama las reuniones con Fernando, Fernando se llama el psicólogo. Está agendado reunión con Fernando, nadie nunca se ocupó de ponerle nombre. ¿Y cuál es la agenda de esas reuniones? Nada, nos juntamos y hay veces que hablamos de mi papá. Mi papá piensa que todas las veces hablamos de él. Y a veces hablamos del viejo, a veces hablamos de uno de nosotros, el ausente. A veces hablamos también de temas vinculados al negocio. A veces hablamos de las personas que trabajan con nosotros. Pero lo que realmente fue un tiempo, lo que ocurrió fue que en ese entorno, en las reuniones con Fernando, lo que pasó fue que entre los cinco hermanos, que siempre tuvimos una buena relación, siempre junto a la cancha, en la cancha Olimpia todos los asientos uno al lado de otro. O sea, a nosotros siempre nos ven los hermanos juntos y siempre nos llevamos bien. Pero nunca yo le conocí tanto a mis hermanos como en ese espacio, en donde empezamos a escucharnos y empezamos a poner los pensamientos de cada uno sobre la mesa. Entonces hubo reuniones súper incómodas donde alguno de los hermanos decía, yo no estoy de acuerdo con lo que hace Juanji, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Juanji, por qué él va a hacer esto. Pero fue un espacio de muchísima construcción. Entonces yo lo que creo que después de un tiempo lo que ocurrió fue que pasamos de llevarnos bien a entendernos y hoy tenemos una relación de conveniencia entre nosotros. Lo que no quiere decir que dejamos de tener una relación, una buena relación de hermanos, porque seguimos viajando juntos, seguimos compartiendo los mismos deportes, pero hoy nos entendemos y cada uno sabe qué quiere el otro y de esa manera podemos lograr complementarnos en búsqueda de hacer que funcione mejor la empresa y que funcionemos mejor como órgano. En algún momento mi papá decía, ¿cómo lo que usted es? Y hoy, hasta hace poquito yo era director ejecutivo del grupo, me decía a mi papá, ¿por qué lo que le preguntás tanto a tu hermano para tomar decisiones? ¡Métele nomás! Yo no le preguntaba a nadie, me decía. Y le decía, ¿sabes lo que pasa, papi? Que nosotros somos cinco. Yo no puedo hacer algo que mañana me van a cobrar a mí. Sí, pero el que está arriba es dictador. Yo siempre fui dictador. No es así, papi. Me van a cobrar mañana a mi hermano. Entonces yo prefiero por el lado de venderles una idea. Y si no están de acuerdo, sumo su aporte y sigo intentando venderles. Y esa dinámica hoy nosotros vivimos. Entonces él, después de un tiempo que ve que ocurre eso, dice, y bueno, si ustedes saben manejarse de esa manera, de eso se trata la empresa. Y así un poco funcionamos. La transición fue entre el 2015 en adelante. Nosotros habíamos de vuelta, hicimos un protocolo. Ya mi papá no fue el dueño del protocolo. Ya fuimos los cinco hermanos que nos pusimos a escribir. Fue larguísimo. Duró como un año y medio. Pero les aseguro que los cinco hermanos hasta hoy tenemos en la cabeza cada una de las hojas que dice ese protocolo. Porque no escribimos, sino que pensamos muchísimo para después poner eso en un papel. En algún momento la empresa hizo algunos cambios. Nosotros a una de las cosas en el protocolo definimos que ninguno de los cinco al cabo de cierto tiempo debía estar en la parte operativa. Yo ya estaba en el directorio. En el año 2017-18 hacemos unos cambios importantes en la empresa. y que se armó cierta inestabilidad y sobre todo a nivel de clima organizacional. Y acá es donde yo veo que las empresas familiares tienen una gran ventaja contra las empresas multinacionales, ponerle. Es que está el valor de la familia y que uno puede tomar decisiones diferentes a lo que dice la gente afuera. Porque nosotros decimos que ninguno de los hermanos podía estar al frente de las empresas. Pero cuando la cultura se vio en peligro dijimos no, este es el momento que la familia tiene que estar al frente. Y entonces ahí entre los hermanos nos pusimos de acuerdo que uno de nosotros tenía que ocupar la dirección ejecutiva y nos agarramos de vuelta a construir la cultura de la empresa. Y eso creo que es un valor importante que tenemos nosotros al formar parte de una empresa familiar. Lo que no quiere decir que no hay que buscar la profesionalización, pero sí nosotros somos los encargados de tener la visión de la empresa y la cultura y cuidarla. Ese es nuestro rol como familia, creo yo. Excelente, Juanjo. Muchísimas gracias. Son diversos puntos de vista que sin lugar a duda a más de una empresa familiar o no familiar puede servirles a esas estrategias que han funcionado y las que no. Por eso Andrés, queremos conocer un poco de la experiencia de la firma y cómo llegaron hasta este punto. Estoy confiado que el trabajo infantil es algo común en la segunda generación. Definitivamente pasamos de todo. Kemsa empezó como una pequeña fábrica en Luque exportando artículos deportivos a casi toda Latinoamérica, especialmente prendas de fútbol, remeras de fútbol de casi todos los clubes latinoamericanos que usaron Puma en lo largo de los últimos 38 años, han sido fabricadas acá en Paraguay. Tengo amigos que durante la final del Mundial 2006, si no me equivoco, que salió Italia campeón del mundo, iban a comprar una camiseta Puma a Canadá, pagaban 95 dólares, más o menos, dólares canadienses en aquel entonces. Daban la vuelta a la etiqueta y decían, Made in Paraguay, Kemsa Cisa. Me mandaban una foto y me decían, hubiese comprado un luque. Y así hay un montón de anécdotas que hacen a la empresa familiar, la familia, empresa. Terminaba el colegio, yo creo que más allá de las vacaciones, terminaba el colegio, papá y mamá trabajando, sin tener nadie con quien dejar en la casa. Probablemente nos buscaban y nos llevaban del colegio directamente a la oficina. Y en la oficina era, andá, ve qué vas a hacer. Andá, divertí, distraete, porque a las seis y media no vamos a casa y tenés tres, cuatro horas para hacer lo que sea que encuentres que vayas a hacer. Entonces, finalmente la empresa se volvía a la casa. Al final, en esos momentos, era donde más tiempo pasábamos. Desde hoy, al hacer recorrido hoy, cuando hacemos tours dentro de la compañía, me encuentro con gente que cuando me subía a buscar una prenda del tercer estante, cuarto estante, funcionarios que me movían la escalera para ellos, hoy me toca seguir trabajando con ellos. Son parte ya de la familia. Creo que hoy todas nuestras compañías tenemos gente que probablemente nos enseñó a trabajar, que están hace 38 años, 25 años, dentro de nuestras compañías, y que nos vieron crecer a lo largo del tiempo. Muchos de ellos nos enseñaron a trabajar y nos enseñaron sus improntas, nos enseñaron su cultura, que finalmente era la cultura que nuestros padres, los fundadores, ponían para la empresa. Yo creo que eso es algo muy importante para asegurar esa transición de la primera a la segunda, poder encontrar y poner en palabras esa cultura del fundador. En mi caso, siempre fue una cultura de disciplina. Escuché decir que trabajaban de domingo a domingo anteriores fundadores. Yo vi eso con mis propios ojos. Capaz por una necesidad de cuestiones específicas, sufrimientos específicos que tuvo la familia a lo largo del tiempo, pero yo tengo imágenes, 15, 16 años, al fundador durmiendo en el escritorio. Una pequeña siesta dentro del escritorio para poder continuar. Creo que eso son pequeñas rasgaduras que se te quedan a lo largo del tiempo, que te van formando. Como primera experiencia, un desarrollo de un centro comercial en San Lorenzo, el segundo en una zona conurbana, no en Asunción, primero fue Shopping Mariano, saliendo un poquitito de la ciudad, segundo fue San Lorenzo Shopping. Yo creo que ese fue uno de los desafíos que demostraron que la cultura del fundador es una de las cosas más importantes para poder generar esa transición generacional de manera ordenada. Me acuerdo viviendo año y medio en San Lorenzo, yendo a estudiar a la Católica, Asunción desde mi casa hasta San Lorenzo, San Lorenzo, Lambarela Católica, y probablemente de nuevo Asunción hacía el Triángulo todos los días, hasta algún momento yendo a vivir a San Lorenzo, y de San Lorenzo a la Católica, y de San Lorenzo a la Católica, y de San Lorenzo a la Católica de San Lorenzo de nuevo. Y esos fueron los pequeños votos de confianza, o demostraciones de esfuerzo que dieron el voto de confianza al fundador para poder ir generando esa transición generacional. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Es muy clave eso, formar parte del desarrollo de ese momento que vive el fundador, y ya esa segunda generación cuando empieza a experimentar en carne propia lo que está pasando, el involucramiento del fundador, la visión, el propósito que tiene, es ahí donde uno va empapándose y adquiriendo. Y por eso quiero pasar con Fabián, que nos cuentes un poco la experiencia del Consejo Familiar y cómo se maneja hoy el Grupo GPESA. Bueno, muy buenas tardes. Realmente es un enorme placer poder estar acá presente, donde aquí hay un grupo enorme y parte de las 700.000 empresas familiares que nutren, alimentan y construyen esta gran nación con su esfuerzo diario. Realmente ser parte de ese grupo y que ustedes estén aquí, poder traerles un poco de la información de lo que nosotros hacemos el día a día y poder compartir con ustedes, para nosotros es un verdadero placer y una alegría inmensa poder venir a estar juntos en un momento y compartir con ustedes algo tan hermoso, como no solamente es construir esta gran nación a través del trabajo, sino que seguir construyendo el desarrollo y el crecimiento como familia. Dentro del Grupo GPESA, nosotros tenemos más de 30 años, mi papá y mi mamá se casaron muy jóvenes, mi papá tenía 20 años, 19, casi 20, mi mamá tenía 14, estaba cumpliendo 15, cuando empezamos a venir al mundo y eran de una familia muy, muy, muy humilde. Venían del interior, mi abuelo tocaba bandoneón en las fiestas, en las fiestas bailables, porque antes no había DJ, había solamente fiestas bailables. Mi papá era de Villarrica, mi mamá de Concepción. Cuando se conoce, o sea, mi papá viene a Asunción a trabajar buscando nuevos desafíos y ya era difícil salir de tu Villarrica, o era difícil salir de tu ciudad, y no era tan fácil como hoy, él viene a Asunción y comienza a construir un sueño, querer salir adelante para poder mostrarle a su familia que realmente con trabajo y dedicación él podía crecer. Y mostrarle no solamente a su familia, sino mostrarle al entorno de los amigos que él podía ser una persona diferente. Pero con un origen extremadamente humilde. Así fue como vino y empezó a trabajar en Asunción. Y buscando opciones y opciones, opciones, fue creciendo y creciendo. Y yo me acuerdo que la primera vez que él tiene contacto con el campo, que es nuestra verdadera pasión y nuestro amor como familia, y lo que nos une, que le voy a comentar enseguida, fue cuando tenía la posibilidad, él tenía un auto, un Alfa Romeo, esos chiquitos de rojo, cuadrado, y me acuerdo que ahí él la había vendido y la habían pagado con casi mil hectáreas de campo allá en la zona de donde hoy está el EPP, esa zona cerca de Concepción. Cuando eso todavía no era complicado, pero comenzó a complicarse a lo largo de los años. Y yo me acuerdo que él nos subía en una F-150 de las viejas y tenía una cúpula atrás, la famosa cúpula, y nos íbamos los seis hermanos todos atrás en un colchón ahí, peleándonos y armando desastres ahí atrás, y nos bajábamos en el Jejubí, de repente nos bañábamos todos juntos, o nos quedábamos ahí en el Aguara de Guazú, acerca de Río Verde, nos bañábamos un rato, continuábamos, y vos te decías, los tiempos no avanzaban, o sea, era el momento que vos te podías quedar en el Jejubí a bañarte, poner una silla, perder una hora, te quedabas ahí en la familia, después te subís, y te vas de vuelta al campo. Hoy la presencia del celular, los tiempos y cosas así, esas cosas están casi prohibidas. Llegábamos al campo, lo primero que hacíamos, agarrábamos caballo, y lo primero que era carrera de caballo entre los hermanos. Y así fuimos cultivando un poco el ambiente y el espíritu, y el amor por sobre todo hacia el campo. Después fuimos creciendo, y fuimos creciendo, y fuimos desarrollando estas unidades, sin saber que íbamos a ir apostando cada día más hacia un campo, donde prácticamente casi ni teníamos intención de entrar, pero por circunstancias de la vida entramos, y de ahí fuimos creciendo, creciendo, y nos dimos cuenta que realmente el campo y la gente de campo era nuestra verdadera pasión. Poder transformar la agricultura, poder transformar la ganadería, pero más que nada estar presente, y poder construir, en cada uno de los lugares donde nos vamos con todo nuestro aporte, se fue volviendo nuestra verdadera misión y nuestra visión como empresario. Hoy, el grupo familiar, mi papá tiene 69 años, cuando eso empezó con 90, pero con 20, y hoy los seis hermanos, altamente involucrados en el grupo, hicieron que este grupo familiar, del grupo GPSA, como le conocemos, porque en un principio seguro que se llamaba Graciano Pereira, porque era GPSA, pero estaba tan bien pensado que hoy, para el crecimiento del grupo, se forma como grupo Pereira. Un grupo, que cada uno está posicionado, en cada uno de los lugares, perfectamente. mis hermanos están aquí, presentes, como siempre, uno está metido en la parte ganadera, otro está metido en la parte agrícola, otro está en la parte administrativa, yo estoy en la parte comercial, y realmente, lo meritorio, y lo que siempre hablamos, porque nosotros tenemos un consejo familiar, que yo había comentado aquella vez, que el consejo familiar nos hizo, realmente cuando nos juntamos con la gente del consejo familiar, nos dice, que buena predisposición, que buena conversación, que hay dentro del grupo. Y realmente, eso es algo que, prácticamente, desde que hemos iniciado el proyecto del grupo Pereira, nuestros padres nos han inculcado la buena comunicación. Nos falta un asado de los domingos, nos falta un asado de los domingos, y cuando nosotros no nos movemos, son mis propios padres, son los que nos llaman y nos dicen, vengan, les espero, pero no vengan a la una, vengan a las once y media, porque lo que yo quiero compartir con ustedes, y quiero que ustedes compartan mutuamente entre ustedes, si vamos a hablar de trabajo, hablemos dentro de un ambiente distendido, de placer, pero pasando bien. Y como dice, una de nuestras principales misiones, es construir una gran familia, y emprendiendo buenos negocios. Siempre fue, nuestra idea siempre fue, ir generando nuevas opciones de trabajo, generando opciones, y nunca estamos casi cortos, a la hora de poder elegir, o de tomar un nuevo desafío. Todos los días hay nuevo desafío, y hasta que, es impresionante como, hasta que nosotros mismos, muchas veces, nos tratamos de atajar, porque opciones hay muchísimas. Hoy les quería comentar, que uno de los grandes desafíos, fue instalar un campo, de arroz, en el Chaco paraguayo. Un campo, un campo maravilloso, donde, realmente instalar arroz en el Chaco, no es una tarea fácil, por las múltiples razones, que ya ha de conocer. Y hoy es un proyecto, que está liderando, y está mostrando, que el Chaco, tiene un potencial enorme, de crecimiento, de desarrollo, pero más que nada, muestra, que realmente, la agricultura, puede ser una, una de las principales, ventajas, del desarrollo chaqueño. Tenemos una unidad, de producción de semillas, en Campo 9, con casi, 200 personales, que están operando, el día a día. Tenemos cinco unidades ganaderas, está Marco, mi hermano, el veterinario, está Martín, está Cristian, que está en la parte administrativa, Mauricio, que está también en la parte, del campo de, de misiones, y falta un hermano, que está en Buenos Aires. El Eodontolo, es parte del directorio, pero no participa, en el día a día, porque su profesión, muchas veces, no le permite. Pero realmente, los cinco, que estamos en el día a día, fuimos siempre inculcados, con un enorme amor, hacia el trabajo. Pero más que el amor, nos inculcaron a tener una pasión, hacia el desarrollo, y el crecimiento, el aporte, y toda la construcción, que podemos hacer, para mostrar que, realmente, las empresas familiares, tienen el potencial enorme, para llevar, la bandera de desarrollo paraguayo. muchas gracias, por la, por el momento, de poder, traer la voz, de, las más de 700 mil, empresas paraguayas, pero también, muchas gracias, por permitirme, traer la voz, de, cerca de los 250 mil, productores, que trabajan, y construyen, en esta gran nación, con su esfuerzo diario. Muchísimas gracias, realmente, Fabián, excelente experiencia, y todo lo que ha construido, el grupo Pereira, el grupo Gepesa, como mejor se lo conoce, ya hoy día, y ahora es momento, de pasar también, a una historia, no menos interesante, de una empresa, que ha nacido, con las primeras rutas, del país, que ha recorrido, punta a punta, la región, y hoy inclusive, cruzando ya, todas las fronteras, y acá lo tenemos, con nosotros, a Fabián, y queremos conocer, un poco de esa transición, y que nos cuentes, cuál es la estrategia, que funciona, para seguir vigentes, hasta hoy. Bueno, muchas gracias, yo pensé, que iba a ser fácil, ser el último, pero no sé más que decir, realmente, pero uno, voy a tratar, de partir en dos, mis palabras, mis comentarios, uno, para ver un poco, los antecedentes, de la empresa, el historial, muy parecido a todos, trabaja, trabajan todos, los hermanos, desde los 10, 11 años, en las vacaciones, de verano, comienzo muy duro, de nuestros padres, ¿verdad? Aclaro, es un matrimonio, ¿verdad? seis hijos, yo soy el quinto, 23 nietos, 22 bisnietos, esa es hoy la empresa familiar, o las empresas familiares, que, con el cual tenemos que, que articular, y que convivir, entonces, por tal tamaño, no es fácil, ¿verdad? llevar adelante, todo eso, con esos antecedentes, la empresa, digamos, que, tiene más renombre, hoy, es la empresa, de transporte de pasajeros, nuestra señora de la Asunción, que tiene más de 60 años, empezó en el año 62, un poquitito, con una visión, de mi padre, hoy fallecido, hace algunos años, pero, él estaba en la parte de turismo, la parte de turismo, cambios, y vio una, una necesidad, de los extranjeros, que venían, a visitar las cataratas del Iguazú, y el aeropuerto, más cercano, era Asunción, porque dentro de Brasil, era Curitiba, que quedaba a 600 kilómetros, y Ciudad del Este, en aquel entonces, Ciudad Presidente Stroessner, no tenía aeropuerto, y Asunción, era el aeropuerto, internacional, más cercano, y él le recibía, y se dio cuenta, una oportunidad, de llevar a los extranjeros, americanos, europeos, principalmente, hasta las cataratas del Iguazú, y ahí, funda, con otro socio, ¿verdad?, que le apoyó, la empresa de transporte, de pasajeros, todavía no estaba, lógicamente, tampoco existía asfalto, ¿verdad?, creo que hasta San José, de los Arroyos, era el asfalto, a Ciudad del Este, y el puente de la amistad, y ahora vamos a inaugurar, por suerte, el segundo puente con Fosio Iguazú, ni soñar, ¿verdad? Bueno, esos fueron los orígenes de la empresa, seis hermanos, 23 nietos, 22 bisnietos, hasta hoy en día. Entonces, un poco hay un, 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 ¿qué nos resultó a nosotros? Eso es lo que quiero transmitir. Nos resultó de parte de él, el fundador, tener clara la necesidad de congeniar los intereses de los seis hermanos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, siempre, siempre fue la estrategia de crecer, de reinvertir, guardar poco, gastar poco, reinvertir mucho. En una empresa de pasajeros, de transporte, no solamente pasajeros, la inversión es de capital muy pesado, un ómnibus de pasajeros sale aproximadamente 400 mil dólares, y con un ómnibus hoy en día no se hace nada. Entonces, la necesidad de capital es muy, muy alta. Entonces, siempre la, la, la reinversión. Y la visión de, de, de él es, fue siempre de crecer hacia afuera. Paraguay, un país pequeño y pobre. Entonces, vamos a aprovecharnos, entre comillas, de los monstruos que están al lado. ¿Cuáles son los monstruos que están al lado? Brasil y Argentina. Entonces, siempre la estrategia de crecimiento hacia afuera, transporte internacional. Dentro de esa estrategia, como segundo paso, la diversificación. Después de algunos años, para diversificar y no depender solamente de una, de un rubro, se crea la empresa de transporte de cargas, internacional, siempre con una visión internacional. Entonces, los huevos en dos canastas, ya no en una. Y así fue, fue, fue siempre la, la, la estrategia generándose. Entonces, cuando él se pone un poco mayor, ¿verdad? La tenía clara de que había que articular profesionalmente, cómo pasar a la segunda generación. Nosotros siempre estuvimos desde los 15 años en la empresa, desde que terminó el colegio ya full, ¿verdad? la mañana y tarde. Y, nos fuimos ubicando, así mismo, ¿verdad? Como todos, en diferentes rubros. Transporte pasajero, transporte de cargas internacionales, encomienda, después se hizo inversiones en el campo, la parte agrícola, la parte ganadera. Entonces, cada uno de los hermanos encontró su lugar. O, sin querer, o, no sé, nos fueron poniendo nuestro lugar, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Cuando él ya se pone un poco mayor, ¿verdad? Entonces, prácticamente él seguía en la empresa, y, pero los hermanos, no todos los seis hermanos, prácticamente cuatro, los hermanos, estamos trabajando en las empresas del rubro, ¿verdad? Y nuestros hijos ya poniéndose también, un poco mayores, grandes, ya algunos ya, para acceder al mercado laboral. Entonces, damos el paso de buscar ayuda, para que nos enseñen cómo manejar el tema de la transición. ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vimos también dos momentos. Uno, todo lo que teníamos que hacer, toda la toma de conciencia de lo que hay que hacer para trascender a la segunda y tercera generación. Tomar conciencia, darnos cuenta de que empresa, familia grande, no podíamos vivir todos, todos, del mismo grupo de empresas. Entonces, teníamos que seguir creciendo, invirtiendo, y cómo hacer eso. Entonces, buscamos, buscamos ayuda profesional, ¿verdad? de consultores y empezamos a conversar sobre el protocolo familiar. ¿verdad? Creo que la razón de la presencia de todos ustedes y nosotros también es cómo manejar y cómo llevar a cabo la transición y el éxito de las siguientes generaciones. Y realmente, ese protocolo nos hizo ver, así como comentaron todos, ¿verdad? Las necesidades de prever todas las situaciones que había sido que podían llegar a surgir en la empresa familiar. Ahí también, un poco, ya escuchamos también e incorporamos el cambio de empresa familiar por familia empresaria. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no daba o no da solamente una empresa para que toda la familia viva. entonces, siguiendo con la estrategia de crecimiento hacia afuera y de diversificación, se fueron creando empresas y, digamos que la familia se convierte en una familia empresaria de diferentes rubros. Eso fue algo también que nos ayudó bastante y un ejemplo claro es la pandemia que nos tocó hace algunos años, el transporte de pasajeros sufrió muchísimo. Estuvimos nueve meses sin facturar, cero facturación con mil funcionarios. Y sobrevivimos gracias a la diversificación. Entonces, eso es algo que nos resultó a nosotros, la diversificación. Cuando empezamos a hacer el protocolo, queríamos hacerlo y firmar en 15 días o en tres semanas, en un mes, y nos dimos cuenta de que hay que tener calma, no apurarse, no es algo, un documento que se firma y se pone en vigencia de un día para otro. Entonces, hay que tomarlo con calma, hay que analizarlo, hay que compartir entre los hermanos, entre profesionales de afuera, e ir incorporando conceptos para volcar al protocolo. Eso es algo también que yo creo que es muy importante. No apurarse en hacer y firmar un protocolo, porque si hacemos a la locada, como se dice, no va a servir de nada. A nosotros eso nos resultó mucho. Dentro de ese protocolo, otra cosa también creo que es importante mencionar, es que nosotros determinamos muy bien dónde es nuestro lugar. Si somos solamente familia, si somos solamente accionistas, o si somos accionistas, familia, y directivos o ejecutivos, o sea, trabajando operativamente. y la importancia de que cada miembro de la familia tome conciencia de qué puesto ocupa. Eso es muy importante también, nos sirvió mucho. Nosotros hemos decidido que los invasores, le llamamos nosotros, nuestros cónyuges y los yernos y nueras, no formen parte de la familia. Hemos decidido así, ¿verdad? entonces ellos hoy en día no están operativamente, ejecutivamente dentro del grupo de empresas. Otra cosa también que quiero compartir es la forma de que llevamos la transición económica. Nosotros, cada uno que trabaja en una de las empresas tiene un salario, el mismo salario todos. Dos, hay una meritocracia y se premia la meritocracia por los resultados que genera cada uno en su área de negocio. Es decir, si yo doy como resultado final X millones de guaraníes, yo tengo un porcentaje que mis hermanos no tienen o que el rubro de mis hermanos que ellos manejan generan, yo no los tengo. Entonces, ahí creamos la meritocracia dentro del grupo de empresas y en la familia. Y por último, la tercera parte es los accionistas, ¿verdad? O sea, todos somos accionistas y todos recibimos si hay dividendos en partes iguales. ¿Verdad? Eso nos resultó, hasta hoy en día sigue vigente esa forma y lo llevamos también a cabo una, no sé cómo llamarlo, no lo llamamos tampoco consejo familia, pero nosotros somos descendientes italianos, la figura paternal todos los domingos, el fideo, ¿verdad? La figura del padre, entonces los domingos siempre fue la reunión familiar. Entonces, ahí un poco se mezcla familia, trabajo, nos apartamos un poco y como trabajamos casi todos físicamente en el mismo lugar, nos es fácil compartir día a día los problemas de cada unidad de negocio. ¿Cuáles son los desafíos también de esa transición? Y creo, a lo mejor me estoy excediendo un poco, pero creo importante y quiero compartir con todos porque hay cosas que sirven y hay cosas que no sirven. Es la tercera generación en nuestro caso. De los 23, solamente 5 hoy en día están trabajando en el grupo de empresas. Es un desafío que se incorpore más. Algunos quieren trabajar, otros no quieren saber nada, otros quieren ser futbolistas, otros quieren ser artistas, otros quieren ser pintores, entonces hay de todo en la familia y el desafío es un poco si esa siguiente generación que no quiere trabajar en la empresa familiar, ¿cómo le vamos a ayudar nosotros también? Porque son nuestros hijos. Entonces, si quiere ser pintor, si quiere ser futbolista, ¿por qué no le vamos a apoyar? ¿Verdad? Ese es un desafío, pero hasta ahora no encontramos cómo. Esa es la verdad. ¿Verdad? Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos resultó y las otras cosas que hasta ahora no encontramos la fórmula mágica de saber resolver ese problema. Así que, me pareció interesante compartir esto para que cada uno lo absorba y aplique. No hay solución mágica, no hay solución mágica. Cada familia es un tema también nos dimos cuenta. Familias grandes, familias chicas. Familias que tienen el control total de negocio, otros que tienen socios. Otro que son minoritario, otro que son mayoritario. Entonces, no hay solución mágica para cada transición de una familia empresaria. Gracias. Excelente. Bueno, yo básicamente me quedé sin tiempo pero quiero hacer esto rapidito. 30 segundos cada uno. Un pequeño mensaje que podamos dejarle a todas las empresas familiares que nos acompañan. Miguel, arrancamos contigo o arrancamos la pregunta. Arrancamos con Fabio entonces. Un pequeño mensajito cortito para darle paso a Verónica que nos está esperando. No se enfrió el dice todavía. No, yo creo que puntos uno sinceridad entre los miembros de la familia. Transparencia, honestidad en que lo que realmente uno quiere para el futuro de él, de sus hijos, de sus nietos. Más todavía si es un grupo familiar grande tiene que haber mucha transparencia o si no no veo que sirva. Uno es eso. Dos, a nosotros nos sirvió mucho la diversificación para que haya lugar para todos. ¿Verdad? y no depender de una sola unidad de negocio. Eso nos ayudó mucho. Y tres, es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Verdad? Creo que eso ayuda muchísimo para no depender netamente de la suerte que también la necesitamos. Excelente. Muchas gracias. Bueno, de mi parte ¿qué puedo decir? Para nosotros siempre tuvimos la cultura de la pasión hacia el trabajo. Esa fue nuestra herramienta principal para poder crear un grupo así, un amor hacia todo lo que hacemos, pero más que nada del amor, un respeto enorme entre cada uno de los hermanos. Un respeto y un cariño por cada uno de ellos. Donde nos cuidamos, nos buscamos. Las esposas entraron a hacer un papel fundamental para poder unirle más a los hermanos. Increíble, hasta la cancha nos vamos juntos, tenemos un palco y podemos disfrutar ahí la olla azulgrana. Y es una cosa que hacemos juntos, tenemos una pasión hacia el club, tenemos una pasión hacia el trabajo, tenemos una pasión hacia la familia. Pero creemos que el verdadero objetivo para poder estar juntos y poder seguir creciendo es el amor que podemos construir entre cada uno de nosotros. Ese amor, ese cariño, esa pasión, pero más que nada tenerle muy presente al fundador cómo empezó, cómo se fue desarrollando, todos esos objetivos que tuvo que sortear para poder construir algo grande y que sabemos que no fue fácil. Fue difícil en poder empezar y construir de la nada, de cero. Solamente con muchísima pasión, mucha gana y una visión de poder construir algo grande para los hijos. Y qué mejor que para los hijos poder retribuirle al fundador entregando toda nuestra pasión, todo nuestro esfuerzo y haciendo que la tercera generación pueda sumarse y pueda seguir confiando, creciendo y orgullosa, llevando, orgullosamente llevando la imagen de nuestro fundador a lo largo de los años. Esa es nuestra misión. Como grupo familiar del grupo que pesa, nos juntamos siempre y soñamos en poder seguir trayéndole a las siguientes generaciones para que confíen, crezcan y estén orgullosos de cómo salió el fundador y cómo creció para poder construir una gran empresa. Muchas gracias. Sumando ya un poco a todo lo recién dicho por mis antecesores, creo que la unidad del trabajo en familia es demasiado importante. Nosotros tenemos una familia muy chica, la diferencia entre las familias grandes, numerosas, con tercera generación involucrada en dos dígitos. Nosotros somos operativos fundador y yo, mi padre y yo. En el directorio somos tres, mi hermano, es decir, se imaginarán la reunión en el directorio de un pequeño almuerzo entre tres personas. Gracias a Dios con mucha sencillez para ponernos de acuerdo entre todos. Trabajamos en un protocolo familiar, la verdad que sí, pudimos terminarlo en una semana o casi seis o ocho días. Con el fundador con mucho respeto, mucha admiración de parte nuestra, donde todavía las decisiones importantes llegan a un acuerdo con una opinión fuerte de parte de él. Y creo que ese respeto hacia el fundador en la toma de decisiones, esa unidad y trabajo en equipo pudieron realizar de estos últimos años un trabajo armonioso con responsabilidades bien definidas que pudieron encaminar el camino que hoy seguimos transitando con mucho éxito. Excelente, gracias. Yo, como parte de la segunda generación, creo que el gran desafío estaba en poder hacer equipo y complementarnos entre los que nos toca estar en la segunda generación, seamos hermanos, primos o también con gente externa a las familias. y para eso creo que algo que es clave creo que Jorge decía antes y también alguien más decía antes el tema de conversar y mantener conversaciones y hablar no siempre es fácil sobre todo cuando estamos muy involucrados en el trabajo es fácil no tener tiempo para conversar y me parece que es muy importante conversar para armar equipos. Eso es lo que nos toca a nosotros como segunda generación. Gracias. Excelente. Ahora sí me toca el final. Bueno, antes que nada muchas gracias a todos. Yo de mi lado lo que puedo decir es de que nosotros sí un poco estuvimos mucho tiempo con el protocolo familiar hasta que un día mi papá dijo bueno vamos algo ya hay que hacer no podemos continuar con esto y lo que a mí me tocó y rápidamente les cuento a mí me tocó llevar adelante la sucesión de tres abuelos o sea tres parejas de abuelos o sea dos parejas más mi abuela porque yo realmente crecí con dos mamás o sea mi mamá mamá y mi madrastra que es como mi mamá porque de chiquitito yo estaba con ella por eso es que para mí el valor más importante que mi papá nos mostró y nos reflejó es justamente cómo él pudo unir a dos mujeres con hijos de distintos o sea nosotros somos cinco y yo soy hijo único de padre y madre y crecer en familia lo mismo viajar juntos y tener los domingos juntos o sea eso realmente es algo que es para mí el valor más preciado que mi papá me mostró que lógicamente también mi mamá hace eso porque finalmente también y mi mamá dos también hace eso porque también aceptaron pero entonces lo que nosotros hicimos fue hablamos y dijimos bien mi abuelo en este caso mi abuelo de parte de mi mamá antes de morir ya le había entregado todo a sus tres hijas o sea sus dos hijas más mi tío que enviudó y pero lo mismo hubo cositas ahí que quedaron pendientes por así decirlo y eso porque entró los invasores hizo que haya un hay algo malo que finalmente por poca cosa ya lo mismo entonces nosotros lo que dijimos fue vamos a ser bien claros yo ya estoy casado hace nueve años mi esposa está allá y yo le dije antes que esa noche mira yo te cuento bien ya separación de viernes si yo me muero saque alto para mis hijos y que tenemos hijos o ule así de entrada bien claro y ella me ganó porque ella hizo su propio negocio y ahora ya quedó tipo decir che mantén ya no puedo más en fin volviendo al tema entonces lo que hicimos nosotros fue pasamos todo un fideicomiso mi papá mi mamá todos ya se dieron todo a nosotros y nosotros hoy los hermanos somos los dueños pero tenemos que justamente trasladar todo un fideicomiso para que eso quede de generación en generación pero para la linaje vamos a decirlo o sea la sangre y y los invasores chau no hay manera de eso ¿verdad? prohibido de entrada pero si darle una oportunidad nosotros lo que hicimos fue creamos como un fondo de que cada uno que no quiera estar dentro del negocio si es que no llega no cumple vamos a decir las cuestiones se le da un dinero para que inicie el negocio y puede ocurrir que me pasó una mi hermana hizo el negocio y le fue mal y bueno ya usaste tu cupo vamos a ver cuando tengas hijo que usa su cupo y mientras tanto ya tenés un dividendo y un salario mensual porque también hay que cuidar la familia en nuestro caso nuestro negocio al ser negocio financiero justamente cualquiera de nuestra familia que algo nosotros tenemos somos responsables porque finalmente es nuestro apellido y finalmente ocurre en todas nuestras empresas familiares ¿verdad? y para terminar lo que yo creo es de que la manera más fácil de poder llevar adelante una empresa año tras año es de nuevo con la profesionalización pero casi una profesionalización obligada como por ejemplo hoy está la oportunidad que por ejemplo ustedes también cotizan en bolsa eso te obliga a tener que mejorar las cuestiones a dejar de que como de nuevo Gloria porque Gloria para mí Gloria Ayala para mí fue realmente siempre un ejemplo a seguir y siempre le escucho en sus charlas ella siempre decía que la familia tiene que dejar de ser corregime si me estoy equivocando pero tiene que dejar de ser la caja para el colegio o sea que vos te vas ahí a la caja el tipo de negocio que tenga necesito plata para mi recreo tiene que pasar de eso que está bien en el inicio a hacer algo profesional donde cada uno tenga un dinero genuino un salario y con esto vos tenés que vivir la empresa no es una billetera familiar la empresa es la empresa la familia es la familia y por último sí que a nosotros nos cuesta pero lo hacemos es tratar de porque al comienzo no había más domingos porque entre todo en especial mi papá y yo y después dijimos bueno hicimos coaching juntos y dijimos vamos a hacer las cosas en la empresa nos quedamos hasta tarde nos decimos todo lo que tenemos que decir pero solucionamos y a la familia ya nos llevamos más las cuestiones separar o sea nosotros por lo menos nos está un poco funcionando eso de tratar de separar realmente el negocio financiero es 24-7 pero tratar por lo menos por la familia de separar y sobre todo por el ejemplo a la siguiente o sea yo por ejemplo todo lo que hago ya yo lo hago pensando en mis hijos y en mis sobrinos o sea que ejemplo le estamos dejando que es lo que estamos construyendo porque finalmente yo por lo menos digo yo estoy construyendo para ellos yo soy uno más que heredé de arriba tengo que generar tengo que hacer algo positivo con eso pero también sobre todo tengo que dejar algo mejor para la siguiente generación y eso algo mejor también fuera del negocio la plata que yo creo por lo menos que hay que dejar también son los valores los valores concretos de familia y como decían finalmente también de que la familia hace que la empresa sobreviva en el tiempo entonces eso gracias excelente muchas gracias bueno y con esto tenemos que cerrar porque Verónica ya nos está esperando el segundo panel que tiene que ver con los que cosechan los frutos y lo consoliden así es que un fuerte aplauso para todos estos profesionales que nos acompañaron en este momento muchas gracias 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 Gracias.